En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando vaya y os prepare un sitio, después de ir a la cruz, que es la llave del cielo, os tomaré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. ¡Qué maravilla! El cielo es estar con él. Hoy celebramos la festividad de todos los fieles difuntos. Ayer celebrábamos los santos. Hoy pedimos que todos nuestros familiares y amigos y conocidos y el mundo entero que hayan muerto y no estén del todo purificados, que están en el purgatorio. Hoy pedimos que salgan del purgatorio y que vayan al cielo a participar de esa vida eterna con Dios, en la gloria del Padre, en la gloria del Hijo, en la gloria del Espíritu Santo, en compañía de María y de todos los santos. Hoy tenemos que vivir ese dogma de la comunión de los santos pidiendo nosotros, Iglesia militante, por la Iglesia purgante. Ayer celebrábamos la Iglesia triunfante que intercede por nosotros. Señor, acoge en tu seno a los difuntos. Llévalos al cielo. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.